del Congreso Internacional, las humanidades y los desafíos actuales. El día de hoy estamos acompañados de diferentes ponentes que nos van a estar exponiendo brevemente el resumen de sus trabajos de investigación y cómo ha sido el proceso para llegar a estos resultados que nos van a exponer en el transcurso de la mañana. Quiero invitar por favor a todas las personas que nos están siguiendo, público en general, que puedan hacer sus consultas, puedan dejar sus comentarios o dudas a través del chat para que cuando la ponencia termine podamos trasladar estas interrogantes a los ponentes y así tener la respuesta en la medida que nos permita la exposición. Entonces voy a dar inicio con la presentación de los ponentes y de los trabajos. Queremos nuevamente agradecer a todas las personas que están presentes, agradecer también a la Asociación de Universidades del Perú, a la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe y a la Universidad de Ricardo Palma que en alianza con la Municipalidad de Lima han logrado hacer que este Congreso Internacional, las humanidades y los desafíos actuales se pueda dar con total normalidad. Vamos a dar inicio con el bloque de presentación de trabajos. Queremos recordarles que este bloque, este eje temático número 3, se titula Desafíos de la Educación Superior desde la Formación Humanista. Y el primer trabajo que tenemos como parte de esta exposición de documentos de investigación se titula Nivel de Conocimiento de la Ley Universitaria 30-22-0 y la Gestión del Capital Humano en Docentes de la Facultad de Educación de las Universidades Públicas de Lima a cargo de nuestro panelista Hugo Condori Meléndez. Recordarles, por favor, que al finalizar la exposición vamos a estar trasladando todas las preguntas a nuestro ponente Hugo para que las pueda responder debidamente. Muchas gracias. Hugo Condori, por favor, la sala es todo tuyo. Buenos días, colegas. Buenos días, señores asistentes. Un agradecimiento especial a los organizadores de este magno evento y feliz y reconfortado de estar aquí exponiendo una experiencia. ¿Puedo compartir? ¿Se ve, Alberto, las dispositivas? Sí, sí, sí. Correcto. Ok, gracias. Ok. Bien, sí, empezamos. El tema que nos encuentra aquí en este Congreso Internacional de Humanidades es el que vengo a exponer, es el nivel de conocimiento de la Ley Universitaria 30-22-0 y la Gestión del Capital Humano en Docentes de una Facultad de Educación de una Universidad Pública de Lima. Esta investigación fue realizada a finales del año pasado y a inicios de este y fue presentada como tesis de posgrado de una universidad, en la Universidad Perona Cayetano Heredia, de la que soy egresado en maestría. Los conceptos básicos que hay que conocer sobre la ley universitaria son los que nos implica el antes y el después de esta temática de la ley, implica también a los docentes en el estado en el cual nos encontramos, porque yo tengo la experiencia docente también y he sido docente contratado en dos universidades públicas. No había un factor de regulación, por lo tanto, eso también implica que eso tenga que ver con la gestión, la gestión de ese capital humano en el cual nosotros somos parte importante, los docentes, dentro de la comunidad educativa. Entonces, por ahí, viendo ese problema, yo me planteaba al inicio con los docentes en la universidad, de la que también soy egresado en San Marcos, y me planteaba esto en el ámbito universitario entre la anterior ley y esta, la 30-22-0, y me planteaba este interrogante, ¿no? ¿Cuál será el nivel de conocimiento de la ley universitaria 30-22-0 en los docentes y esa asociación del capital humano de esta facultad de educación, de esta universidad pública? Entonces, dentro de todo, yo me buscaba en el objetivo general de determinar el nivel de conocimiento de los docentes que tanto conocían la ley y esa asociación cómo se aplicaba en el capital humano. Bueno, yo dentro de los objetivos específicos, lo he desarrollado aquí, tenía que encontrar esa identificación o esa descripción entre la ley universitaria y dentro de las dimensiones que es, por ejemplo, la capacidad profesional, la competencia profesional, la prestación y el comportamiento, ¿no? del capital humano en los docentes de la facultad de educación. Bien, en los antecedentes que encontré dentro de los nacionales e internacionales puedo resaltar varios, pero tomé, por ejemplo, el de Flavio Figalo, una tesis de maestría en la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde hablaba de un diagnóstico de las universidades antes de la ley universitaria, ¿no? Y en él describe varios problemas que eran recurrentes en la universidad. Luego también conté con uno de cuentas de la Escuela de Centro también de Católica, en el cual hablaba de las estrategias de gestión del capital humano de una facultad de educación de una universidad privada, ¿no? Dentro de las internacionales encontré también que la mayoría de los profesionales de Ecuador y Colombia que están aquí registrados, como Ceballos, por ejemplo, y Buitrago, Caicedo, Gallegos, Gallego y Ramírez, a becados internacionales que explicaban en Europa la perspectiva de cómo encontraban ellos también sus universidades. Y también eso encontraba una situación en la cual tenía uno que tener en cuenta cómo ellos encontraban la universidad. Por ejemplo, Ceballos mencionaba que las universidades intervenidas por el Consejo de Educación Superior en Ecuador, qué es lo que había pasado después, y esa, digamos, fiscalización que encontraba el Estado, siendo una población menor a la peruana, encontraba que también había un exceso de oferta, por lo tanto, sinceró la capital, y es lo que vamos a ver. Bueno, y estos cuatro investigadores también hablaban sobre la calidad de la educación, de la educación superior, y ellos hacían un marco comparativo del estado, de la cuestión cómo encontraban ellos en Finlandia, en España, Estados Unidos, México, Chile, y encontraban que la inversión en presupuesto era no tan abismal, sin embargo, los resultados eran distintos. Era una cuestión, por ejemplo, como Oppenheimer, Andrés Oppenheimer en su libro Los Cuentos Chinos hablaba sobre, por ejemplo, la inversión en Corea del Sur y México, que casi era la misma, pero sin embargo era con resultados diferentes. Lo mismo pasaba aquí en esta descripción, y nos encontraba en una situación muy difícil. Bien, encontré dentro del marco teórico, analizando, vimos que el Tribunal Constitucional en el 2010, al declarar la educación como un servicio público, sinceró esta situación en la cual ya no le daba puerta libre a las universidades con fines de lucro y sin fines de lucro, o asociativas, en el ámbito de que tenían que tomar como si fuera un libre mercado en el cual no había un rol fiscalizador. Ese ya era un atenuante, ya era un antecedente. Entonces, en el 2012 se aprueba la ley de creación, perdón, la ley de moratoria de creación de las universidades. Ya no se podía crear libremente, en base a la ley de promoción de inversión de la educación que se dio en 1996, ya no se podía crear indistintamente al libre albedrío de la demanda del mercado, entre comillas, ya no se podía crear más universidades. ¿Por qué? Porque eso redundaba en una baja calidad de la oferta. Ya nosotros, todos los que estamos en el mundo académico, o los que estaban también como padres de familia, como docentes, y la sociedad en general veía que la calidad de 143 universidades era excesiva, comparándolo, por ejemplo, con nuestro vecino Brasil, en la cual no cabía una oferta de esa naturaleza. Y el Congreso de la República en julio del 2014 aprueba la ley universitaria, en un estudio concreto en el cual se tenía que dar un viraje timón en el cual la ley universitaria o el sector universitario tenía que dar un paso firme hacia el cambio. Y ese cambio era, por ejemplo, que el Estado, al ser reconocido como un, digamos, agente promotor de la educación, también tenía que tener un factor importante en la fiscalización y en la regulación. Sin embargo, las universidades, al menos las privadas, y en gran medida las públicas, también tomaron cierta resistencia, porque, entre comillas, también creían que se violaba la autonomía universitaria. Entonces, en el 2015 ya se empieza a implementar la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria. Todo lo que conlleva está especificado en la ley universitaria. Y el Ministerio de Educación, como ente rector, aprueba también la política de aseguramiento de la calidad de la educación superior universitaria. Líneas matrices en las cuales una persona, o un ofertante, o un demandante de la educación, tiene derecho a exigir una buena educación. Bien, y el sistema de aseguramiento de la calidad en marcha se da también de los cuatro pilares. Está en esta política de aseguramiento de la calidad. El MINEDU, que da la información, el fomento de esta, para mejorar el desempeño, y la SUNEDU, que explica también el licenciamiento. Pero este licenciamiento en base a ocho condiciones básicas de calidad, el CINEACE que acredita las carreras, en este caso, medicina y derecho, o como en primer lugar. Entonces, vamos viendo también que, según un informe de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte, habla que existe, para preparar un dictamen como el de la ley universitaria, tenía que haber un marco legal. Y este marco legal era, pues, este, ¿no? El que está supeditado a la Constitución Política, a la Ley General de Educación, a la ley universitaria anterior, ¿no? Y lo que ya conlleva a la creación de una nueva ley. Bueno, el marco legal, lo he explicado, es a través de lo que acabamos de mencionar. Las características de conocer la ley, empoderarla, es también importante. Y el panorama actual también era el que, a grosso modo, la existencia de universidades, de filiales, y eso conllevaba, pues, a un desorden, a un caos, donde la Asamblea Nacional de Rectores era juez y parte, en el cual ellos mismos, en base a la autonomía, eran las que, a través de la CONAFU, autorizaban el funcionamiento de las universidades, ¿no? Y no había un filtro efectivo para saber en qué se basaba esa calidad, ¿no? Bien, la gestión del capital humano, lo explicaba también hace un momento, era, o son componentes que, basado en qué puedo medir yo la gestión de una población, en este caso, los docentes. Ahora, en la ley universitaria, por ejemplo, especifica que, para los cargos administrativos, tienen que ser profesionales de carrera. Por ejemplo, el director administrativo de una facultad de educación en una universidad pública tiene que ser, dentro de los trabajadores administrativos, tener una profesión ligada a la administración, ¿no? Entonces, hablamos de la capacidad profesional, las personas que cuentan, este, con los grados y títulos, igual que la competencia, el empoderamiento, la experiencia que tienen también al respecto, la prestación, la forma como proporciona el servicio a los docentes, al público, en este caso, a los usuarios, que son los alumnos, ¿no? Sin ánimo de merecer, por ejemplo, la modalidad de trabajo que ellos tienen, por ejemplo, si son ordinarios o si son contratados, que también tiene un factor importante de influencia hasta ahora, ¿no? Y el comportamiento de los docentes en el momento de la prestación del servicio, ¿no? Implica las buenas relaciones, el quema laboral, etcétera, ¿no? La metodología que fui utilizando fue, este, el diseño del estudio, no experimental, es correlacional, porque estaba ligando a dos, este, dos, este, variables, ¿no? La población y muestra que utilicé fueron los 120 docentes aproximadamente de las escuelas profesionales que tiene esta facultad y de posgrado. Quiero también hacer énfasis en que en esta facultad de educación yo encontré un problema porque lo mencionaba hace un momento, ¿no? Existían, en pleno recambio de la ley universitaria, con las especificaciones en las cuales, primero, la edad tope de 70 años, el ejercicio de la docencia y luego, por el Congreso, por norma del, o este, digamos, modificación de la ley, el Congreso eleva el tope a los 75 años y en ese, en ese tiempo se da, pues, en estos años se ha dado un recambio de docentes, ¿no? Han cesado muchos y también ha habido concursos a nivel nacional de universidades públicas y privadas. y también quiero hacer énfasis que las universidades, y eso es algo que yo discutía con algunos, en el buen ánimo del debate, con algunos docentes, colegas también, en las universidades donde yo he trabajado, inclusive actualmente donde laboro en el Congreso de la República, los ánimos también, por ser un foro político, influye también en el debate de una ley tan importante como la educación, ¿no? Y en esto quedamos en colación de que tanto puede haber avanzado la ley universitaria, que es perfectible, ¿no? Que es modificable, ¿no? Y esos estándares y esos filtros que se aplican a las universidades públicas y privadas, pero que en las universidades privadas, la ley no había hecho una incidencia, digamos, de cambio en sus estructuras. Mayormente la ley universitaria estaba siendo enfocada a las públicas, ¿no? Y eso lo vemos en las distintas críticas que se hacen, por ejemplo, en las universidades societarias, ¿no? Vemos, por ejemplo, les pongo un caso concreto, en algunas universidades privadas, si no son todas, existe la reelección de autoridades, sin embargo, en las públicas no existe, no está contemplada la reelección de autoridades. Entonces, hablo de rector, de canos y demás responsabilidades. Bueno, yo utilicé dos listas de cotejo, uno para medir el nivel de conocimiento de la ley universitaria y para ver y analizar la gestión del capital humano en base a estos cuatro dimensiones, ¿no? Los cuatro docentes de una universidad pública también participamos en la elaboración de estos instrumentos para ver qué tanto conocían, qué tanto era la aplicación también de esta ley porque una ley siempre que se instaura más la dimensión de una ley universitaria que cambia todo el espectro hace pues que haya reticencia en las autoridades. Lo vemos en los casos de las universidades públicas a nivel nacional y muchas fueron pues digamos conminadas en este caso la exigencia de la sociedad hizo que pues que las autoridades o los viejos grupos de poder abandonen la idea de entronizarse como en algunas universidades que han sido por ejemplo dedicadas a su licenciamiento y eso es bueno para el sector de educación porque se han establecido condiciones ojo son condiciones básicas de calidad que debe demostrar la universidad no es que llegado allí porque yo veo por ejemplo observo por ejemplo que dice licenciada por los unidos pero esa es una condición mínima con la cual debe operar una universidad por ejemplo el 25% de docentes ordinarios eso es lo mínimo que debería tener un docente porque la precarización del empleo también en los docentes y es un tema también de investigación según el segundo informe bienal de educación superior publicado por SUNED hace poco nos da cifras de que en base a esta digamos regulación del estado en la educación en materia que nos compete en esta investigación hace pues que nos veamos en la la necesidad de que si pues hay una formalización del empleo de que el docente los docentes investigadores tengan la el incentivo de estudiar tengan el incentivo de producir docentes a tiempo completo docentes ordinarios que no solamente cumplan el momento de llegar a un lugar a dictar su hora de clase o sus dos horas de clase y se retiren y vayan a otras universidades eso pues lleva que no haya una investigación que no haya una apertura hacia la producción científica que tanto exige la ley porque uno de las condiciones básicas de calidad es pues la investigación las líneas de investigación que deben desarrollar la promoción de la investigación en las universidades que deben hacer estos docentes ordinarios y que muchos de ellos tienen ya el calificativo primero de Regina y luego ya involucrados en el Renacid bueno la confiabilidad también yo lo medía también un alfa de cromas de 0.67 y el otro instrumento de 0.69 la validez también fue confiada por 8 profesionales del área de gestión universitaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos alcanzando una validez de contenido y luego analizaba los resultados con la discusión y las conclusiones la más importante la hipótesis general la que yo presentaba que se ha logrado determinar el nivel de conocimiento de los docentes que conocen sí que hay una asociación con la ley sí también entonces también existe sin embargo logro que no hay una asociación entre el nivel de conocimiento y la capacidad profesional no se asimilan los docentes como tal dicen ellos pues que la ley en algunos casos no implica que naturalmente o por en consecuencia nos haga más o nos haga mejores en el desarrollo ahora dentro de las recomendaciones que yo formulaba y que ya en esta nueva gestión se está empezando a trabajar en la universidad es que pues se tenga que diseñar y en este caso ya ejecutar estrategias de gestión del capital humano ya nos debe llevar a una situación en la cual uno tenga que tener en cuenta la noción de la ley un diagnóstico de la implementación que tanto ha pasado luego de seis años de implementar la ley que tanto ha podido la universidad en general la universidad pública porque en provincias también en las diferentes regiones existe también un problema de la capitalización de este capital humano que es el motor importante de las universidades en el desarrollo y en la ejecución de sus planes de gestión una mala o una no tan preparada este sector o capital humano va en detrimento de los objetivos del plan de gestión de una universidad encontremos ahora pues que para tomar en cuenta ya las elecciones por ejemplo según la ley universitaria ya son ya a nivel de elección de voto universal y según tomando los estamentos como son los los docentes y los estudiantes en una proporción y eso son lo que nos nos conlleva a conocer qué tanto uno puede conocer al respecto y no es no es no es difícil el el buscar la implementación de la ley que ya está menos mal acatada por todas las universidades sino que debemos propender a que esta ley que es perfectible ¿no? y que no haya una mayor creación de universidades sino que se cumpla con mejorar las que están allí y sobre todo potenciar al capital humano que es parte es un factor estratégico ¿no? de la fidelización que uno tiene con los o con la comunidad con la no solamente no puede vivir del logo o de la tradición sino que tiene que demostrar a la comunidad que para eso es el factor de la universidad que una de sus funciones es la investigación y una de sus factores es ser una un referente en la sociedad peruana y eso pues nos conlleva a esta situación ¿no? de la de la práctica de la educación universitaria yo que he querido quiero terminar pues este no siendo utópico tampoco siendo pesimista pero sí muy con mucha visión de futuro en la universidad pública peruana que sí podemos mejorar ha ingresado también una nueva generación de docentes que tiene una nueva perspectiva que tiene una nueva visión de gestión y eso nos da muchas esperanzas de que la universidad pública y la universidad privada que también debo yo como referencia o como recomendación también diría yo que deba también implementarse los mecanismos de control y regulación ojo no en la autonomía universitaria pero sí en el manejo de las universidades privadas para evitar casos como por ejemplo se ha visto en una universidad limeña donde pues un rector se entronizaba en el poder y creaba pues una una sociedad de su de su linaje y eso no debe ser no deben aparecer más casos de estos en las universidades que como lo refiero debe ser una la cúspide de todo de toda sociedad independientemente de las personas que pasen por allí siempre la institución ante todo y yo quiero terminar con una frase pensando en que la universidad en general va a mejorar en el Perú en una frase de Jorge Chávez pensar que siempre arriba siempre arriba el cielo es el límite muchas gracias muchas gracias a nuestro ponente Hugo Condori por la exposición de su trabajo de investigación por favor ahora voy a pasar a invitar a las a los participantes a que nos puedan dejar sus preguntas sus consultas a través del chat vamos a darle unos minutitos por favor ya tenemos una primera pregunta este Hugo por parte de Liliana Aro León nos comenta la ley está para ser aplicada a cabalidad sin embargo algunas universidades privadas no dan cumplimiento a la categorización de sus docentes a tiempo completo ¿qué opina al respecto? sí ese es un problema por ejemplo que lo describí en la exposición pero es lo que comentaba y lo discutíamos con otras personas del mundo académico universitario la ley lamentablemente existe un vacío en la ley en la cual no obliga a las universidades les recomienda así en el proceso de licenciamiento porque es una condición básica de calidad que los docentes estén el 25% ordinarios llámese en planilla y que deba haber una categorización un sinceramiento de la plana docente en sus respectivas categorías eso también implica una mejora en su remuneración y también en la dedicación que deben tener en la universidad un docente auxiliar un docente asociado un docente principal a tiempo completo a tiempo parcial a dedicación exclusiva eso implica que pueda desarrollar su función docente no por ejemplo siendo la precarización de un contratado yo conozco la realidad de varios docentes este contratados años 10 años 15 años y ellos buscan por ejemplo que viendo las plazas presupuestadas de la universidad pública puedan alcanzar el nombramiento y una estabilidad que permita esa investigación y desarrollar su rol como docente universitario en la cátedra universitaria muchas gracias Hugo muchas gracias también a Liliana Aro León por la pregunta que nos acaba de hacer agradecer también a todas las personas que nos están dejando sus comentarios dentro de el chat de la transmisión que tenemos ahora muchas gracias Hugo por habernos expuesto el trabajo de investigación titulado nivel de conocimiento de la ley universitaria 3220 y la gestión del capital en docentes de las facultades de educación de universidades públicas de Lima continuando con la exposición de trabajos en este eje temático número 3 titulado desafíos de la educación superior sobre la transformación humanista tenemos la exposición del segundo trabajo titulado sobre la necesidad de una educación estética perspectivas de una experiencia poética a cargo de nuestro ponente Emilio Martín Paz Panana por favor Emilio la sala está a tu disposición muchas gracias nuevamente antes de iniciar invitar a todos los participantes a que si tienen alguna duda o consulta puedan dejarlas a través del chat para que al final de la exposición las podamos trasladar al ponente adelante Emilio un gusto Marcos se escucha bien si te escuchamos muy bien listo voy a compartir mi diapositiva por favor marco confirmame si se ve por favor está cargando la diapositiva ahora te confirmo cuando lo podamos ver listo este con todos buenos días si se ve ya se ve si ya lo podemos ver perfecto con todos buenos días mi nombre es Emilio Paz soy profesor de filosofía y religión egresado por la Universidad Católica Sede Sapiens en este caso presento un trabajo de investigación que se ha ido desarrollando en los últimos años no hay antecedentes propiamente dichos del tema en general pero si hay antecedentes en base a tres a las tres experiencias que manejo el título es sobre la necesidad de una educación estética perspectivas de una experiencia poética de la vida y acá nos vamos a preguntar cuál es la gran labor de educación pues como hay resalto educar la atención y la aceptación asegura una actitud profunda con la que debemos afrontar la realidad dicho quizás en unas palabras bien sencillas la labor de educación es permitir que la persona que aprende pueda adentrarse en la realidad conocer como tal sin caer en prejuicios o en complejos o en dimes y gretes en lo que se podría manejar una ideología ¿por qué? ¿cuál es la gran pregunta del millón? sucede que acá tenemos que la realidad hay una experiencia la experiencia la entendemos a través de la razón el ejercicio de razón capta la realidad y los sentidos obviamente son digamos como las formas de atraerlo yo capto y lo comprendo sin embargo ante esta experiencia tiene que haber el asombro este asombro tiene que despertar sensibilidad el ejemplo bien sencillo es un estudiante X universitario o escolar que ve a una persona que le gusta va a intentar conocer a esa persona entablar escuchar una comunicación vio a la persona a través de la vista o le escuchó hablar pero antes de eso hay un estupor un asombro una sensibilidad de por medio esto es lo que nos lleva a esta situación ¿cómo podría darse la formación integral del ser humano? ¿cómo puedo formar de tal forma al ser humano que puede educar la razón que es el conocimiento los datos el aprendizaje como tal y cómo puede educar propiamente la sensibilidad y los afectos porque uno dice eso no se educa de alguna forma todos hemos crecido un paradigma educativo en donde esta parte de acá del corazón la sensibilidad y los afectos no son útiles o se ven más bien como si fueran situaciones de subjetividad algo que no permite conocer pero no es así vuelvo es una experiencia de encuentro es un simbolismo del amor no entendamos el amor romántico sino el amor es un reconocer al otro frente a sus experiencias positivas y negativas esta experiencia ok el profesor se da cuenta que existo ¿qué tiene él de diferente que nosotros? quizás solamente uno pide una pica de atención de sensibilidad frente al dolor ajeno esto se va a tratar de explicar a través de una expresión poética una poiesis que es un hacer en este caso un hacer estrategia es un hacer conocimiento un captar de esto cuando se da este binomio esta experiencia reconozco la belleza de la verdad reconozco la belleza del sentido reconozco la belleza del espacio donde me muevo esa es una experiencia estética ahora entendamos que acá si hacemos todo un análisis de estética y vemos que hay diferentes vertientes y teorías y que también esta corriente es nueva no es no es tampoco no se establecida en el canon clásico no podemos perder de esencia de que hay una experiencia sublime en nosotros Van Gogh en una de sus cartas se expresa de que la única forma de sentirse en este mundo es siendo acompañado si eso se le expresa a su hermano Teo si no me equivoco en la carta 185 que él escribe porque es la única forma la misma experiencia que encontramos cuando Camus le dedica la carta a su profesor después de haber ganado el premio Nobel si analizamos esa carta encontraremos justamente esta experiencia hay un encuentro hay un lenguaje metafórico y hay una experiencia sublime de la realidad entonces en todo caso eso vendría a ser la propuesta que les otorgo en esta oportunidad que no se puede catalogar digamos al ser humano solamente como un producir como un hacer sino también hay una relación más profunda de este conocimiento porque hay un corazón y una razón en la formación integral del ser humano no podemos educar solamente la razón de conocimiento y de hacer producir etcétera sino también que hay mi reacción frente a esta realidad ser protagonistas de la realidad una educación de este tipo es este lastre no solamente se da en educación básica regular sino también en educación superior se enseña que al alumno en aula que el que está a tu competencia vas a tener que ganarle para conseguir puestos de trabajo y que en muchos casos solamente tienes que producir y producir y producir que nosotros valemos en cuanto somos titulados magistros doctores y donde queda el valor humano muchas veces en este sentido no podemos quedarnos frente a una situación estática de alguna forma la educación estética también es un mover un mover hacia la libertad como ya se ha planteado y un mover hacia la verdad hacia el sentido de la misma exigencia elemental en todo caso esa sería mi ponencia para con ustedes muchas gracias muchas gracias al profesor Emilio Paz por su exposición invito por favor nuevamente a la audiencia que nos pueda dejar sus comentarios nos pueda dejar sus preguntas a través del chat para que en este caso el profesor Emilio las pueda ir respondiendo vamos a darle un minutito a la audiencia Emilio para que pueda hacer su puedan hacer sus preguntas nuevamente preciso por favor no tenemos un link de registro interno en cada una de las de las de las salas que estamos aperturando en paralelo al congreso la lista de asistencia es la misma que se está compartiendo dentro de la transmisión en vivo que se está realizando por la página de Lima Educación en todo caso voy a solicitar por favor que me vuelvan a compartir el enlace del congreso porque internamente las salas no tienen un control de asistencia y se los voy a estar compartiendo a través del chat tenemos una primera pregunta de Liliana de Liliana Aro León nos hace la siguiente consulta profesor Emilio ¿qué actividades pedagógicas recomienda con la perspectiva estética? mire en estos 10 años de experiencia he aplicado dos que me parece son útiles soy profesor de filosofía y también de religión y saben que en el curso de religión tenemos el caso de que no todos los estudiantes de aula son de la misma confesión religiosa entonces ¿qué acontece acá? una de mis estrategias viene a ser el voluntariado para hacer un acto de voluntariado un acto de caridad visitar un albergue un asilo no necesitamos ser de la misma confesión religiosa sino identificar que el otro ser humano es alguien como yo es uno igual a mí pero con ciertas realidades particulares que yo debo conocer en ese trabajo también de educación estética tiene que ver ok ¿qué cosas yo puedo plantear en favor de ese ser humano y generalmente ¿por qué me motiva a ir para allá? el trabajo voluntario que yo planteaba ha tenido algo particular nunca era nota de curso era un proyecto se planteaba al estudiante al salón a inicio de año y se decía el que desee colaborar y reorganizarse lo hace libremente pero no tiene nota de un total de digamos de un aula del cuarto A del Santiago Antón de Mayolo que es el colegio donde trabajé el año pasado porque es uno de los ejemplos que quiero dar en esa aula eran cerca de casi 40 estudiantes sin engañar un 100% de estudiantes participó de la actividad sin necesidad de nota incluida incluida la alumna que estaba exonerada del curso de religión se organizaron trabajaron incluso intentaron brindar un pequeño taller para los alumnos de ahí no alumnos sino de los niños del asilo del albergue que se llama Bienaventuranza que habrán conocido en las noticias con la historia del padre Omar Sánchez o asociación de las Bienaventuranzas eso es lo interesante hubo libertad hubo un conocimiento hubo una motivación hubo una contemplación y al final hubo toda una transformación en los jóvenes ya que algunos de ellos continuaron yendo a ayudar la misma experiencia se repitió con algunos estudiantes de la institución educativa Pelos Rigallo de la vía militar de Chorrillos que es otra realidad distinta podemos decir opos sectores grupos socioeconómicos espacios cultural etcétera pero una misma estrategia que es de voluntariado funcionó para ambos casos la otra estrategia muchas veces es el ejercicio de juicio crítico ubicarnos frente a la realidad y que justamente que crítica hacemos frente a ello muchas gracias Emilio por tu por tu pronta respuesta tenemos algunos comentarios también en la en el bloque del chat por aquí Isela nos dice nos cuenta nos comenta la educación debe tener un enfoque solidario equitativo democrático empático y responsable muchas gracias a todas las personas que nos han dejado sus comentarios que nos están dejando sus preguntas a través del chat acabo de colocar también dentro de del chat el enlace para que ustedes puedan registrar su asistencia nuevamente la asistencia es del congreso si es del congreso no es de la sala que acabamos de abrir para poder hacer esta exposición de trabajo sino es del congreso y este mismo enlace se está compartiendo en todas las transmisiones que se está desarrollando a través de la página de Lima Educación muchas gracias al profesor Emilio Paz por su participación en esta exposición de el trabajo titulado sobre la necesidad de una educación estética perspectivas desde una experiencia poética de la vida continuando con esta exposición de trabajos en este eje temático número 3 titulado desafíos de la educación superior desde la formación humanista nos toca presentar el tercer trabajo titulado la crisis de la educación superior en la formación humanística de los estudiantes universitarios a cargo de los ponentes Eduardo Antonio Rodríguez Flores y María de Los Ángeles Sánchez Trujillo muchas gracias por estar con nosotros adelante Eduardo y María Muy buenos días con todos voy a compartir pantalla Muy bien muy buenos días con todos el día de hoy como ha presentado Marco vamos a presentar compañera María de Los Ángeles Sánchez Trujillo y quien les habla una investigación denominada la crisis de la educación superior en la formación humanística de los estudiantes universitarios vamos a dividir la exposición en dos partes una parte en la que voy a inicialmente presentar algunas ideas generales importantes de manera muy sucinta relacionadas pues con concepciones repito sobre la educación superior y cómo es que esta también ha representado un problema dentro del contexto de pandemia en el que estamos viviendo posteriormente mi compañera María de Los Ángeles presentará los resultados de la investigación que hemos realizado es una investigación cualitativa de la cual se dará detalles más adelante veamos hay que enmarcarnos dentro de un contexto en el que la globalización y la homogeneización cultural están sucediendo cada vez de manera más progresiva esto no es absolutamente nada nuevo esto ya tiene muchas décadas de avance pero cada vez nos damos cuenta más con el avance de la justamente de la tecnología la masificación de la tecnología que esto está ocurriendo y que ya está llegando no solamente a países del primer mundo sino que esto también está manifestándose en países en vías de desarrollo como los que componen Latinoamérica ahora esto podría para nosotros en muchos aspectos considerarse como algo muy positivo ¿no? normalmente pero en realidad en realidad en países que tienen una deuda y una precariedad en sus sistemas sociales en general todo lo que implica lo social esta globalización genera bastante fragmentación y conflicto moral sobre todo ¿no? porque vivimos y convivimos con dos dimensiones distintas podríamos decir ¿no? una dimensión estancada en el pasado en problemas y en errores que aún no se han resuelto en múltiples ámbitos ¿no? lo vemos en la política la economía y la educación sobre todo que es lo que nos interesa y vemos también cómo también convivimos con niveles de desarrollo impresionantes ¿no? a nivel comercial por ejemplo ¿no? podemos encontrar distritos en los que convive un centro comercial de alta tecnología y de alto flujo económico y zonas totalmente empobrecidas a cuadras de estos centros comerciales es una gran contradicción es como vivir en medio de dos dimensiones ¿no? y esto genera definitivamente en las personas que se dedican a la educación por lo menos o debería ser así conflictos morales profundos sobre cómo convivir con una con un desarrollo económico por un lado y cómo por el otro vemos absolutamente lo contrario ¿cómo es que esto no nos ha conducido a ser más críticos y más responsables sino más bien a ser más egoístas a generar más conflicto entre nosotros ¿no? Definitivamente esta necesidad de ser parte de la ola de la globalización esta necesidad de cumplir con estándares internacionales esta necesidad de estar a la altura de las demandas del siglo XXI como normalmente se le dice ¿no? la necesidad de cubrir con las competencias que exige el siglo XXI sin ponernos a pensar en definitivamente qué implica ello ¿no? hace pues que las personas consideren que la universidad como un camino como una vía de progreso ¿no? que en realidad tampoco no es nada nuevo es una cuestión heredada ¿no? esta concepción de que estudiar en la universidad nos conducirá al éxito cosa que en realidad para varios otros países ya no es en realidad una verdad absoluta de hecho hay bastantes autores que cuestionan el hecho de que la universidad sea una vía y un espacio de producción de conocimiento pero bueno de todas maneras en países de Latinoamérica persiste ¿no? la idea de progreso relacionada directamente con el estudio de una carrera ¿no? de una tanto en una universidad como en un instituto y de preferencia una universidad porque el instituto ya sabemos no tiene pues el prestigio en Latinoamérica que debería tener ¿no? y en todo caso hay una ampliación de la demanda educativa cada vez más y más y más personas quieren acceder a una educación superior entonces esto aquí conduce a que en el ámbito universitario nos encontremos con una con un desborde absoluto ¿no? las universidades no se dan abasto para cubrir todas estas demandas cada vez hay más alumnos y en consecuencia se necesita más infraestructura y en consecuencia se necesitan más docentes y a veces estos procesos pues de contratación docente tienen que prescindir de elementos de calidad ¿no? porque también en sí mismo pensemos en la formación profesional para ser educador hay bastantes falencias ¿no? relacionadas tanto por un lado con las personas que propiamente han estudiado educación como con las personas que no han estudiado educación y tienen que dictar cursos de especialidad para las carreras universitarias en consecuencia que carecen de conocimientos de didáctica en general tanto de pedagogía como de andragogía ¿no? dependiendo del nivel de estudios y cuestiones en las que normalmente no hay ninguna preocupación y entonces esto genera entre otros aspectos el hecho de que haya una deficiencia en las metodologías de enseñanza es normal ver cada vez cómo los estudiantes manifiestan que no se sienten a gusto en sus espacios de aprendizaje que no entienden lo que aprenden pero en gran medida esto pues tiene que ver también con los conocimientos previos los conocimientos básicos la mochila entre comillas coloquialmente hablando con la que llega el estudiante a las aulas ¿no? y tiene que enfrentarse el docente a un reto bastante grande que es construir metodologías de enseñanza de manera creativa de manera innovadora para cubrir estos huecos digamos o estos vacíos de aprendizaje o estas necesidades de aprendizaje o estos niveles que todavía son incipientes de aprendizaje pero que finalmente son un requisito para poder estar en una carrera y entonces el docente debe enfrentarse a esa tensión de desarrollarse didácticamente y a su vez cumplir con las expectativas que la misma institución constituye en una planificación curricular hay una deficiencia también en los servicios brindados al estudiante como les decía la infraestructura también debe crecer y la infraestructura pues no tiene que ver solamente con la calidad de los edificios ¿no? de las edificaciones tiene que ver también con los laboratorios con los espacios de aprendizaje ¿cómo realizar investigación si no cuento con un laboratorio especializado para ello dependiendo de la carrera el hecho mismo de que una universidad carezca de un acceso a bases de datos múltiples para realizar investigación el hecho de que la universidad carezca de la bibliografía suficiente tanto repito en espacios virtuales como los que mencioné bases de datos como también espacios físicos entonces hay una demanda bastante amplia ¿no? ¿cómo una universidad puede ofrecer un servicio de calidad si es que no hay un soporte que cubra un soporte virtual que cubra estas demandas por ejemplo si se usa una plataforma virtual entonces estos aspectos siempre se confabulan ¿no? estas deficiencias se confabulan para que el estudiante tenga una percepción pues cada vez más inadecuada y generalizante de lo que es su experiencia de aprendizaje en una universidad otro aspecto importante y que tiene que ver justamente retomando la tensión del docente con su participación en la universidad es que al docente se le satura de una carga laboral que le impide justamente establecer estos vínculos estos nexos entre él y sus estudiantes definitivamente el hecho de que haya una cantidad cada vez mayor de estudiantes que demandan educación genera pues que la universidad tenga que contratar docentes pero a veces no puede contratar tantos por el tipo de régimen al que se le contrata como parte y esta contratación es parte pues de una planificación económica ¿no? y definitivamente pues a veces se prefiere sobrecargar a un docente se le hace firmar un contrato en el que él accede a recibir un sueldo a cambio de destinar una cantidad bastante elevada de horas de dictado propiamente que nosotros sabemos muy bien que no son las horas efectivas realmente el docente termina trabajando mucho más de lo que su contrato se estipula y esto no solamente afecta pues la condición emocional los niveles de estrés a los que les pueda enfrentarse a los que se puede enfrentar el docente sino también sobre todo lo más importante el docente no está o no posee la disponibilidad suficiente para consolidar ese vínculo con el estudiante la gestión institucional de una universidad no puede creer que el docente va a generar un vínculo por el solo hecho de enfrentarse a un grupo de estudiantes y digo el término enfrentarse porque es algo así en vez de ser un vínculo pacífico amistoso es más como un reto el docente enfrentarse a una cantidad exorbitante de alumnos que puede oscilar en el mejor de los escenarios a 30 alumnos por aula y en el peor pues 60 80 alumnos pensemos pues en la en la cuestión de de la pandemia y todo esto y lo que está generando y definitivamente el hecho de participar tanto tiempo frente a una computadora entonces hay una disparidad y a esto se suma el hecho pues de que los estudiantes provienen de un sistema educativo básico en el que se le ha orientado pues de más a modificar su conducta y se pierde de vista pues esto la formación humanística que es lo que nos interesa una formación humanística no tiene que ver solamente con valores o un comportamiento ético sino con todo esto que menciona Ramos una formación económica política intelectual ética estética patriótica emocional y una concepción reflexiva del mundo pongámonos a pensar de qué manera o hasta qué punto tanto los docentes como los estudiantes perciben ello en sus clases la pandemia en realidad no ha generado o sea todos creemos que la pandemia ha sido pues la que ha generado todos estos conflictos educativos mentira no es verdad lo que ha hecho la pandemia es hacer más patente los problemas que ya existen definitivamente en ese sentido ya para darle paso a mi compañera el rol humanístico que debe poseer o debe fomentar una universidad tiene que ver con que en principio el docente debe convertirse en esa figura que encarna estos valores esenciales de formación humanística definitivamente si esto no ocurre y no se acompaña de una adecuada articulación curricular y una responsabilidad de la institución en promover genuinamente la formación humanística no de palabras sino genuinamente una formación humanística va a ser fundamental muy bien ahora le voy a dar paso a mi compañera para que ella pueda continuar con la parte metodológica bien buenos días con todos voy a hacer la presentación bien el estudio que llevamos a cabo estuvo orientado a describir las concepciones acerca de la formación humanística brindada por una universidad en el contexto de la modalidad de educación a distancia por tanto fue desarrollado en el ciclo anterior el diseño obedece a un estudio transversal no experimental y de enfoque mixto con un mayor énfasis en el enfoque cualitativo la muestra estuvo conformada por 10 docentes y 120 estudiantes de primer ciclo aplicamos dos técnicas la entrevista a los docentes y encuestas a los estudiantes bueno en principio en relación con las respuestas que emitieron los docentes si bien todos concordaron en la importancia de incluir aspectos humanísticos en sus clases solamente un porcentaje menor de ellos manifestó solamente un 40% manifestó que en efecto podía hacerlo entre algunas respuestas que emitieron los que no podían hacerlo fueron las que se presentan acá falta de tiempo la gran cantidad de temas que deben impartir como parte de la programación de su curso el hecho de que no esté contemplado explícitamente en el sílabo sobre todo aquellos docentes de cursos de especialidad o de cursos que no están directamente vinculados con cuestiones de humanidades falta de coordinación con los otros docentes la poca disposición de los estudiantes también es un factor que muchos de ellos plantearon incluso manifestaron que la educación que esta modalidad a distancia no favorece que se desarrolle aspectos humanísticos y que más bien dificulta también el vínculo que puedan establecer con sus estudiantes al ellos tener la cámara apagada entre otros factores por otro lado en relación con los estudiantes también se recogió la percepción que ellos tenían en relación con cómo se estaba trabajando o si es que se trabajaba estos aspectos humanísticos en sus clases en general entonces específicamente se les preguntó por los componentes éticos en principio la mayor parte indicó que la mayoría de los cursos no formaban en aspectos éticos también se les preguntó sobre la formación patriótica o de identidad cultural y en este caso también la mayor parte el 65% de ellos indicó que los cursos que estaban estudiando en ese ciclo no se preocupaban por formar en esas cuestiones patrióticas y a su vez también en los aspectos emocionales la mayor parte de ellos el 59% manifestó que en sus cursos no perciben que se trabaje estos componentes como parte de las actividades frecuentes de clase ahora bien también se indagó en relación con los estudiantes su percepción acerca de lo que ellos creían que debía priorizarse en la universidad como parte de los tipos de saberes que debían impartirse y bueno el 80% manifestó que debía priorizarse los saberes procedimentales y un 60% los saberes teóricos entonces esto evidencia que todas las cuestiones relacionadas con las actitudes y valores con las competencias emocionales con la identidad nacional y el patriotismo no son tan valoradas por los estudiantes en relación con la formación que debería brindar la universidad ahí vemos los porcentajes solamente el 15% de los estudiantes señaló que la universidad tiene como función esencial formar en actitudes y valores el 18% en lo que sería identidad nacional y patriotismo y el 13% en competencias emocionales incluso algunos de ellos manifestaron que estas cuestiones ellos ya las manejaban que ya habían sido formadas en ello en el hogar entonces que la universidad debería más bien tener un fin más pragmático en relación con cómo ellos se van a desempeñar en el mercado laboral entonces algunas cuestiones y conclusiones importantes y también vinculadas con los hallazgos que hemos podido identificar en principio en relación con los docentes como ya les manifesté todos ellos concordaron en que era necesaria una formación humanística desde sus cursos sin embargo se evidenció que la mayoría de ellos tiene una apreciación limitada en la concepción de formación humanística el 80% de los profesores entrevistados equiparó la formación humanística simplemente a una educación ética o en valores como ya cuando en realidad ya sabemos que involucra muchos más componentes por otro lado la apreciación de los alumnos difiere en parte de la percepción de los docentes la mayoría de ellos el 60% de ellos manifestó de los docentes que si incluía aspectos humanísticos en sus clases que si realizaban actividades orientadas a desarrollar estos aspectos sin embargo la mayor parte de los alumnos percibe que no es así que en la mayoría de sus cursos no reciben este tipo de formación como parte de las actividades frecuentes de clase por otro lado en relación con la percepción de los docentes una parte de ellos como ya lo había manifestado afirmó que la modalidad distancia podría limitar la aplicación de actividades orientadas al desarrollo humanístico de los estudiantes esto evidencia tal vez una falta de metodologías de estrategias orientadas a desarrollar estas cuestiones con sus estudiantes y que incluso también podrían venir de una concepción de enseñanza tradicional en relación con la gestión institucional el 40% de los docentes percibe poco o ningún apoyo si bien todos concordaron en que era necesario incluir este tipo de formación desde sus cursos algunos también adujeron algunos factores relacionados con la gran cantidad que tienen por aula más de 40 o 45 estudiantes por aula lo cual les dificulta llevar a cabo este tipo de formación o el poco tiempo destinado a la preparación de sus clases o las pocas horas que tiene la semana etcétera y todos estos aspectos también los vincularon con una falta de apoyo por parte de la coordinación y por parte de los directivos por otro lado también se evidenció que existe una falta de correspondencia entre lo que los docentes declaran como importante como ya les mencioné todos concordaron en que la formación humanística lo era y lo que ejecutan o pueden ejecutar efectivamente en sus clases por otro lado los estudiantes priorizan los saberes procedimentales y conceptuales en su formación universitaria en muchos casos porque consideran que los aspectos humanísticos ya han sido desarrollados en sus hogares o que simplemente no les servirán en su futuro profesional la preocupación que ellos tienen en estos momentos es conseguir aquellos saberes aquellas habilidades que les sirvan para encontrar un trabajo y mantenerse en él como ellos mismos manifestaron es por ello que estas cuestiones no son tan valoradas por ellos y tal vez no también por esa razón no se logra una participación efectiva cuando algunos docentes proponen este tipo de actividades todo esto evidencia entonces una crisis definitivamente en la formación humanística que se está brindando a nivel de educación superior lo cual se ha visto agravado por la modalidad de educación a distancia muchas gracias muchas gracias a los ponentes que nos han estado presentando su trabajo de investigación en este bloque voy a invitar nuevamente a la audiencia que nos pueda dejar sus comentarios y sus preguntas en el chat de hecho ya tenemos algunas preguntas que las voy a estar trasladando a continuación a ver vamos a ver la primera viene de la señorita Liliana Aro León nos dice lo siguiente lamentablemente muchos estudiantes no se concentran en las clases virtuales y solo se conectan para escuchar más no para participar activamente en las sesiones ¿cómo proceder a cambiar esa manera de actuar del estudiante? me parece muy me parece muy acertada la pregunta tiene efectivamente como indica Liliana muchos estudiantes no se están concentrando en sus clases y de hecho si ustedes se dan cuenta si ustedes han participado un poco de las redes sociales y de las noticias se han dado cuenta que han aparecido bastantes mofas burlas de cómo es que los estudiantes tratan de sabotear constantemente las clases un poco en vez de satanizar a estos alumnos pongámonos a pensar claro sin dejar de entender de que esto es una actitud pues inadecuada antiética pero pongámonos a pensar cuál es la cosmovisión del estudiante que está actuando de esa manera de que sabotea de que le da risa que provoca chiste y que motiva puesto una transmisión de de ese sentir en las redes sociales ¿no? ¿por qué lo hace? ¿por qué un estudiante se burla de su profesor o de la universidad y de su propio aprendizaje? porque justamente es un descreído de las posibilidades de aprender en ese medio mediante una clase virtual es una persona que no cree en el sistema educativo y que está ahí básicamente porque tiene que estar ahí o porque sus padres lo han obligado a estar ahí porque sencillamente no entiende de que esto es parte de su desarrollo humanístico profesional etcétera sino que ve la educación como un medio para lograr metas de progreso que están construidas básicamente por un pensamiento absolutamente pragmático en el peor de los sentidos un pensamiento totalmente orientado a el beneficio material tal vez económico el prestigio individual mas no el prestigio colectivo como si debería ser pues un pensamiento utilitarista filosóficamente hablando el mayor bien para la mayor cantidad de personas no el estudiante está pensando en su beneficio personal y en todo caso el de los suyos pero siempre mediados por la economía por el bienestar accediendo a productos a estilos de vida etcétera entonces frente a este descreimiento este desprestigio de la educación que está tan masificado y que se entiende pues que el profesor termina siendo un obstáculo que hay que vencer la mejor forma de trabajar de parte del docente es representando un espacio de comprensión y de sensibilización continua o sea el docente no puede aparecer como el enemigo que ya es de antemano frente al estudiante o sea el docente debe presentarse como un individuo que tiene la sensibilidad suficiente para entender de que el estudiante está pasando por una situación problemática que no tiene que ver solamente con la pandemia sino tiene que ver con que probablemente ha llegado a un curso en el que se le está exigiendo niveles de aprendizaje elevados y en corto tiempo la comunicación en ese sentido va a ser muy importante que el docente sea flexible y que atienda las necesidades de la multiplicidad de oportunidades de mejora que hay en el aula no podemos creer como docentes que los estudiantes todos son iguales y todos deben aprender igual en una cantidad de tiempo que ha establecido una institución educativa sino que hay niveles competenciales que se van a desarrollar y que probablemente no se van a lograr cubrir como esperaríamos porque eso va a depender de cada grupo sin embargo debemos hacer llegar al estudiante que somos parte de este proceso conflictivo en el que nosotros tratamos de ayudarlos hacerlos sentir parte de un proceso de mejora continua si el docente no hace eso si el docente no comunica no expresa su sensibilidad su empatía frente a ello evidentemente lo que uno va a generar es que el estudiante confirme su prejuicio respecto del aprendizaje ¿no? bueno yo estoy aquí porque en fin mis papás me han matriculado porque yo estoy y si es un alumno de posgrado ojo no es muy distinta la cosa si es un alumno de posgrado también podría pensar bueno estoy aquí porque quiero obtener mi maestría ¿por qué? porque la ley universitaria me lo exige o tengo un doctorado porque quiero ganar más prestigio académico pero en fin entonces el docente no promueve esa comunicación esa sensibilidad sobre la importancia de formarse de manera compleja y además los beneficios de formarse de manera más compleja de ser una persona con mayor pensamiento crítico con mayor conciencia del otro con mayor responsabilidad política y social ciudadana una persona con comportamientos éticos y los beneficios de crecimiento que puede tener frente a ello si no hacemos eso estamos condenándonos al fracaso a nuestro fracaso en las clases y al fracaso del estudiante aprendiendo eso es lo que podría responder no sé si mi compañera quiere agregar muchas gracias eduard de hecho tenemos una última pregunta más antes de pasar al siguiente bloque y la hace avivargas nos comenta lo siguiente ¿cómo se podría trabajar en las universidades estatales el adecuado uso de las horas en favor de los docentes? no sé si mi compañera se ha respondido bueno ahí la pregunta va en relación con la ley universitaria si bien ahí se evidencia que hay una pretensión de desarrollar la investigación también por parte de los docentes y todo ello no hay propiamente alguna norma que especifique cuántas horas de dictado o hasta cuántas horas de dictado debería tener el docente cuántas horas debería dedicar a la investigación hay algunas universidades que sí tienen esas normas internas pero hay otras que no entonces lo que sucede es que hay una sobrecarga en la labor que realiza el docente y te pueden poner pues 30 horas de dictado y encima exigir que investigues entonces definitivamente ahí falta una normativa que pueda orientarse a determinar hasta cuántas horas debería dictar el docente tal vez no sea posible determinar una cantidad de estudiantes por aula porque vimos que esa era otra dificultad que los profesores manifestaban que en muchas ocasiones había 40 45 estudiantes por aula pero al menos la cantidad de dictado para que los profesores también tengan tiempo de preparar sus clases preparar estas estrategias capacitarse e investigar que también debería ser parte de la labor docente reconocida por la institución esa sería esa sería mi respuesta muchas gracias a nuestros ponentes de ahora eduas rodríguez y maría de los ángeles sánchez por la exposición del trabajo titulado la crisis de la educación superior en la formación humanística de los estudiantes universitarios vamos a pasar a la cuarta ponencia en el marco de este eje temático número 3 desafío de la educación superior desde la formación humanística el siguiente trabajo tiene como título la intensificación y precarización del trabajo y sus implicaciones a cargo de la ponente Katia Miluska Díaz Dextre adelante Katia buenas tardes a todos y a todas ¿me están oyendo? si te escuchamos muy bien muy bien en primer lugar quiero agradecer a los organizadores por la oportunidad de compartir y estar aprendiendo con todos ustedes y en segundo lugar al comité organizador y a los organismos implicados en este congreso que genera tiempo de reflexión por medio de la pantalla a continuación voy a presentar mi tema la intensificación y precarización del trabajo voy a compartir por los slides se ve perfectamente Katia ahora sí se ve toda la pantalla ahora sí perfecto bien este tema que pertenezco en este caso yo pertenezco al centro de estudios de ciencias humanas en la Universidad Federal de San Carlos de Brasil y mi tema a tratar es la intensificación y precarización del trabajo y sus implicaciones el sufrimiento el estrés y la enfermedad para que haya una intensificación en el trabajo existe una precarización de riesgos para eso tenemos que saber cuáles son esos riesgos psicosociales que trae la precarización según la OIT en el 2010 revisó y divulgó la lista de enfermedades profesionales con la necesidad de evaluar los riesgos psicosociales como medida preventiva debiendo esta evaluación ser una prioridad en las organizaciones para eso tenemos los organismos la fiscalización que puede realizar esta investigación tal vez sea difícil pero no imposible la precarización tiene sus consecuencias y también sus causas las cuales cuáles van a ser esas causas de ese ambiente psicosocial en el trabajo del docente una de las causas es la organización del trabajo y las relaciones sociales del trabajo mientras existan factores también de interacción entre y el mundo del ambiente del trabajo va a existir a la vez los factores del contenido del trabajo sus condiciones organizacionales habilidades del trabajador y el desempeño en el trabajador y cuáles van a ser sus consecuencias para ello primero tenemos que saber lo importante es que hay capaz algo que no se cobra aló aló me está escuchando sí te escuchamos muy bien sí para ello es importante realizar uno de los métodos inquisitivos de evaluación de las condiciones del trabajo es analizar las situaciones afectivas del sujeto tanto saber cómo va en la salud y su seguridad otro es señalar los espacios de actividades ocupaciones profesionales entre otros grupos más vulnerables en situaciones de riesgo y por último investigar y conocer los servicios y equipamientos de protección y de prevención contra riesgos profesionales disponibles en el local del trabajo este trabajo me llevó a la reflexión y la relación con el campo de la educación estoy realizando esta investigación en los docentes universitarios terciarizados que implica un proceso de intensificación y precariedad en el trabajo sus consecuencias en el trabajo existen el estrés el sufrimiento y la enfermedad pero que va a abarcar en todas estas consecuencias cual de las implicaciones son mucho más en este caso el estrés es el que tiene envuelto al sufrimiento y tiene de consecuencia a la enfermedad que trae para eso trastornos mentales tal vez no psicóticos sino académicos en este caso de mi tema la precariedad intensificación del trabajo también está relacionada a algunas consideraciones sobre el estado y la política el término de estrés que es una situación de trabajo este término estrés fue bautizada por Hans Seile un norteamericano que este término sin ser traducido en otros idiomas viene del término latín stringere el concepto estrés tiene relación con ansiedad sufrimiento que se trata de un agente tanto físico y psicológico tiene diferentes también síntomas que el docente pueda tener tres tipos de síntomas en el estrés que es la fase de alerta resistencia y exhaustión disculpa se me quiere salir el portugués un poco bien en este caso el padre del estrés el que creó este término Hans Seile lo definió desde 1952 su definición del estrés para saber este estudio más amplio tenemos que tener en cuenta la experimentación y la generalización de las situaciones del trabajo en el estudio del estrés los campos del saber es los estudios en la medicina en la psicología en la sociología tanto la sociología educacional la sociología del trabajo que es el área de ciencias humanas y ciencias sociales y dentro también está la salud ambiental y la salud local del trabajo que son énfasis exclusivos dentro del estrés y cuál es ese proceso del estrés en el proceso del estrés tenemos el mundo interno que son los pensamientos sentimientos fantasías que nosotros en sí mismos no estamos conectados a nuestra propia realidad no y el también otro estímulo es el medio externo que es el medio socioeconómico socioeconómico cultural e inclusive también tenemos todo en medio del trabajo el ser humano cuando tiene estas situaciones de problemas del estrés va a causar un síndrome general que es llamado el síndrome de adaptación que es un artículo escrito por el padre del estrés Hans Seyling el sujeto cuando tiende a tener estrés en el trabajo tiende a tener más desafío y realización y ello conlleva a tener un síntoma de placer y a la vez también tiende a tener sufrimiento frustración obligaciones y tiende a tener menos placer el término placer y sufrimiento vienen del término de Freud que fue que es estudiado por de George hoy en día el placer el placer y el sufrimiento vienen del latín placer placer que casi a todos los docentes o todos los trabajadores quisiéramos tener en el trabajo ¿no? tener alegría tener un gusto un júbilo con placer el medio del trabajo alrededor de las personas que en realidad nos agrada el placer es también un principio de deseo pero a la vez ese deseo de lo positivo baja a lo negativo en este estudio del estrés son estudios basados por investigadores en el campo de la psicodinámica en el trabajo yo estoy estudiando esta investigación dentro de con los investigadores aprendiendo esta nueva experiencia con los investigadores de la psicodinámica del trabajo del núcleo de estudio el núcleo de estudio dentro del trabajo intensificado con la investigación que estoy realizando esta intensificación y precarización que estamos estudiando realizando esta pesquisa en la psicodinámica del trabajo el padre que aborda este tema es llamado The Yours Christopher The Yours fue el autor necesario para incursionar el término también estrés junto que fue el primero de Hans Seiler en el mundo del trabajo y sobre todo la convivencia con el con el padre del estrés que es Hans Seiler Christopher The Yours es un psiquiatra y psicoanalista que realiza en Brasil él es francés y realiza varios coloquios internacionales para saber acerca las situaciones del trabajo intensificado y precarizado en estos tiempos del neoliberalismo y de la cuarta revolución industrial este proyecto llevó a analizar algunas consecuencias de la intensificación y precarización del trabajo ¿no? y la salud y la subjetividad del profesor universitario saber el placer sufrimiento su libertad de expresión su realización profesional su agotamiento profesional la falta de reconocimiento también en el trabajo que muchos de nosotros nos hace falta la organización del trabajo esa tarea a veces atemoriza los deseos y las necesidades de los individuos generando frustraciones y a la vez conflictos no solamente en el trabajo sino también familiares esos objetivos específicos que necesitamos es identificar la existencia o no del estrés y los casos positivos y cuál fase de estrés se encuentra el trabajador dentro de esas tres fases que explica el siguiente objetivo es identificar índices positivos de trastornos mentales comunes otro levantar datos objetivos de la institución y del trabajo de los profesores que indican procesos de precarización e intensificación del trabajo algunos cuestionamientos que impulsan para la investigación que también es llamado pesquisa es en qué medida la competitividad y la flexibilización posfordista en la educación implica en la intensificación y precarización del trabajo docente si es así cabe preguntarse por qué muchos profesores no abandonan sus carreras aún se conservarían los sentidos humanos del trabajo eso eso es nuestras preguntas que cada uno de nosotros sea empleado desempleado deberíamos analizar la metodología que se está usando en esta investigación son cuestionarios científicamente aprobados a nivel mundial por psiquiatras psicólogos todos los científicos abarcados en el estudio de la psicodinámica del trabajo y otro método es el inventario de síntomas del estrés que son entrevistas semiestructuradas en sí cuáles son esos resultados esperados antes de de eso tenemos que saber el campo de la psicodinámica del trabajo es un sentido del trabajo y que su significado para el sujeto es posibilitar su crecimiento personal y el reencuentro con la subjetividad que es la creatividad actualmente olvidada por el modelo de la organización del propio trabajo este resultados esperados es contribuir a la búsqueda de una metodología para remediar los factores y dificultades que se relacionan con los procesos del estrés y que provocan situaciones indeseables a la actividad del docente tanto en su trabajo como en su salud y a la vez de orientar alternativas y prevención y control ¿sí? En los resultados preliminares en el estudio se vieron comparación del estrés y situaciones del trabajo de acuerdo al género de acuerdo al género en docentes de una institución superior en el Brasil las diferencias entre las situaciones vividas en el trabajo entre las mujeres y los hombres en una institución universitaria en las dos primeras barras se refieren al porcentaje por género identificado a los estresados las mujeres son los que tienen mayor estrés es el 62.50% y los hombres el 37.50% los altos valores de la realización y satisfacción predominan en ambos géneros los hombres quedan ligeramente más satisfechos y también menos realizados que las mujeres y la satisfacción y la realización del trabajo están en iguales porcentajes en el caso de los docentes del género femenino lo observamos de ese mundo por ello por ello quiero acabar diciendo que la precariedad y la intensificación no solo se da en la educación sino en múltiples categorías profesionales del mundo laboral y para eso necesitamos investigadores que puedan tener en cuenta estos aspectos fundamentales de los procesos psicodinámicos relacionados con la salud a nivel mundial gracias muchas gracias Katia por la exposición que nos acabas de brindar voy a invitar por favor a la audiencia que nos pueda dejar sus preguntas y comentarios en el chat que tenemos dentro de la transmisión así mismo agradecer también a todos los ponentes que están presentes agradecer a todas las personas que están conectados con nosotros nuevamente comentarles que el congreso de humanidades se va a estar desarrollando a través de la transmisión en vivo que se da por medio de la página oficial de la municipalidad de Lima de la gerencia de educación y deportes Lima educación sigan la transmisión y podrán encontrar contenido referente a humanidades y a los retos actuales que hoy en día estamos enfrentando como país tenemos una primera pregunta Katia y nos la hace Liliana Aro León y es la siguiente ¿cómo sobrellevar el estrés me imagino en este contexto en el que la precarización laboral pues es algo prácticamente el día a día bien la pregunta es ¿cómo poder? eso es eso en sí en el trabajo y en sí mismo tenemos el estrés y lo que nosotros precisamos primero es nuestro modo de meditación un análisis de sí mismo nuestro propio interior nuestra propia subjetividad al saber lo que estamos haciendo y si son situaciones del trabajo eso ya se realiza a través de la organización de relaciones humanas en el propio trabajo correcto muchas gracias Katia muchas gracias también a todas las personas que nos han estado dejando sus comentarios a través del chat continuando con la exposición de trabajos de investigación quiero agradecer a Katia Díaz por la exposición del trabajo titulado la intensificación y precarización del trabajo y sus implicaciones vamos a pasar al quinto a la quinta exposición dentro de este eje temático número tres titulado desafíos de la educación superior desde la formación humanística y tenemos el siguiente trabajo resignificación vigencia y efectividad del discurso formativo universitario a partir de la triada retórica etos fatos y lobos aparte de perdón a cargo de los ponentes Mónica Fabiola Ramos Ramos Neira y Rosana Fiorella Felipa Andrade adelante muchas gracias buenos días con todos les saluda Rosana Felipa Mónica empiezo a compartir me das la señal para empezar listo Mónica el micro estudio me confirmas que la proyección se de manera correcta gracias estaba con el audio apagado buenas tardes a todos buenas tardes estimada audiencia gracias por continuar escuchando este compartir de experiencias de investigación que sin duda van a enriquecer a la línea temática de este congreso internacional específicamente a la línea número 3 desafíos de la educación superior desde la formación humanista quiero felicitar también a los colegas que me han antecedido a Hugo Emilio Eduardo María de los Ángeles y Katia Díaz porque cada uno de ellos ha contribuido a tener a presentar una idea sobre la crisis que se produce en el ámbito universitario y también de algunas propuestas significativas que podrían contribuir a la solución en este caso el equipo va a presentar una propuesta basada en la significación del discurso y se titula la resignificación vigencia y efectividad del discurso formativo universitario a partir de la triada retórica etos patos y logos en esta exposición pasamos a la siguiente diapositiva vamos a presentar algunas vamos a seguir recreando las tensiones y los conflictos propios del proceso de socialización en las universidades pero lo vamos a aterrizar a la práctica docente desde una propuesta humanizadora que es lo que estamos buscando todos y para ello vamos a iniciar con una reflexión de Rodríguez Ruiz y Tobar Torres basada en que a veces pensamos que el pasar por una experiencia universitaria y el obtener la certificación el diploma el grado es el fin pero olvidamos todo ese trayecto todo el camino y eso también para muchos es el fin ese camino donde nos nutrimos y en el cual Rodríguez Ruiz y Tobar Torres nos dicen lo siguiente uno de los fines de la universidad es la generación de conocimiento universal pero este debe ser el resultado del proceso de formación y desarrollo individual donde se articule el conocimiento con el fortalecimiento de la personalidad no perdamos la perspectiva en la siguiente diapositiva de que la cúspide de este proceso es el estudiante por ello en esta pequeña ponencia esta micro ponencia vamos a presentar esta secuencia de contenidos la síntesis y relevancia metodológica porque queremos que esta propuesta tenga una transferibilidad amplia en las prácticas formativas en el aula a través de una metodología que es el análisis discursivo y hermenéutico luego en la segunda parte expondremos brevemente los postulados teóricos que nos han llevado a construir esta propuesta a recrearla porque ya existía y en la parte número 3 que especialmente va a estar a cargo de Rosana hablaremos de la matriz de caracterización que es la que podríamos aterrizar a la práctica docente durante pasamos a la siguiente diapositiva durante todas las 5 exposiciones que hemos visto ha habido muchas preguntas del público especialmente relacionadas a estas tensiones que se producen en la formación en un mundo virtual al rol que tenemos los estudiantes los docentes los padres de familia y todos los elementos que nos permiten socializar una formación no solamente útil para el trabajo como mencionó Katia Díaz sino también para el disfrute para el disfrute propio de la existencia que fue parte mucho del discurso de Emilio Paz y por supuesto también felicito a todos los demás ponentes bien entonces esta propuesta de investigación va a partir del análisis de las prácticas formativas institucionalizadas que se dan en todas las universidades del mundo pero las vamos a revisar a la luz de la teoría aristotélica basada en el libro La Retórica pero especialmente en el capítulo en el que se centra en la efectividad del discurso y que la fundamenta en tres ejes el etos el patos y el logos que básicamente los propone a partir del contexto de la persuasión pero nosotros por un mecanismo llamado catacresis vamos a transponerlo vamos a extrapolarlo a las prácticas en el aula y con ello podemos mantener en vigencia esta propuesta aristotélica que de verdad no pierde no pierde su sentido en las prácticas actuales incluso en la educación virtual y vamos a ver cómo efectivizar la enseñanza aprendizaje y transmitir este sentido humano que a veces pensamos que se pierde por la educación virtual pasamos a la siguiente diapositiva quería explicarles un poquito cómo hemos trabajado la metodología para de repente también aplicarla en otras situaciones y contextos que observemos esta propuesta de investigación tiene como enfoque el paradigma cualitativo que busca la comprensión de un fenómeno desde la perspectiva de los propios sujetos participantes dentro de todos los diseños que hay en la investigación cualitativa nosotros emplearemos el de teoría fundamentada que busca justamente ubicar categorías de sentido que permitan comprender un fenómeno en este caso el fenómeno que queremos comprender se circunscribe a la práctica docente a la relación especialmente y para ello estamos empleando como herramienta el análisis discursivo y hermenéutico como podrán ver estos son conceptos propuestos en el libro de los libros o en los textos de Hernández Sampieri y de Macmillan y Schumasser vamos a partir de entender el discurso porque es la base del libro la retórica de Aristóteles muchas veces cuando hablamos de discurso pensamos que simplemente se circunscribe a los elementos lingüísticos a las palabras pero desde una perspectiva sociocrítica el discurso no pierde el elemento lingüístico por eso es que voy a leer textualmente la cita nos menciona que el discurso es el conjunto de prácticas lingüísticas que mantienen y promueven ciertas relaciones sociales es decir que el discurso jamás puede estar aislado de los efectos que genera en un determinado grupo social desde un micro grupo social hasta un macro grupo social y estas herramientas de las que hablamos el análisis discursivo justamente analiza trabaja la pragmática la intencionalidad el discurso en este caso como el docente construye el discurso del aula cogiendo las políticas los lineamientos que le da la universidad y también como el docente se posiciona en su rol dentro de la sociedad en sí y el análisis hermenéutico es aquel que Rosana va a profundizar va a permitir entender la experiencia desde el propio participante porque en esta experiencia vamos a ver cómo el profesor entiende el etos el patos y el lobos y cómo el estudiante lo aterriza y cómo asimila y cómo lleva esto a su aprendizaje a la formación de competencias y también a la formación del ser que según todos los ponentes ha estado relegada vamos a introducir brevemente los conceptos teóricos para llevarlos después a la práctica con la misión que tiene Rosana de explicarnos estas propuestas aterrizables a la práctica docente nosotros hemos querido contextualizar también al igual que todos los demás ponentes la propuesta a partir de ciertos niveles en los que podríamos dividir el discurso hegemónico mundial si así se quiere y partimos de lo que nos propone la sociedad la sociedad tiene múltiples discursos es multidimensional hay muchos sociólogos que lo analizan de distintas perspectivas pero nosotros estamos seleccionando la perspectiva de Bourdieu que nos habla que la sociedad en general busca capitalizar o exponenciar el capital económico el cultural y el simbólico que este último es el que va a estar asociado mucho con la experiencia del individuo sin dejar de lado que va a ser un sujeto que tiene que salir a un campo laboral los ejes temáticos o los elementos que se circunscriben a esta base del discurso son en su aspecto positivo porque hay aspectos negativos que no los vamos a abordar el desarrollo social la calidad de vida y el progreso esto es lo que la sociedad nos pone a colación y que la universidad como contexto busca digamos recoger estos elementos y los reacomoda para poder llevarla desde su misión socializadora al aula entonces tenemos que articular su discurso a partir de la misión y sabemos que por ley universitaria y otros textos se basa en tres ejes que son la enseñanza la investigación y también el compromiso social que llevado a categorías estarían asociados la enseñanza con la formación académica y profesional que le brindamos a los estudiantes la investigación con la con la cientificidad que propone y el compromiso social con la innovación porque finalmente la innovación es la que aterriza la actividad científica a los usos prácticos en la sociedad y bueno hasta ahí veríamos un estamento social haríamos un análisis de la universidad pero esto se concreta con el eje de todo de la cúspide de todo este triángulo que es el estudiante y quien está dando la cara quien trabaja los aspectos relacionales es el docente a través del discurso pedagógico y andragógico que se centra ya no en una misión tanto sino más en la acción enseñanza aprendizaje y para lo cual no debería solamente centrarse en la instrucción sino en otros aspectos que son dimensiones de un trabajo también como son la efectividad la motivación la socialización y la ética pasamos a la siguiente entonces ahora ahora en esta diapositiva podremos ver cómo encaja el sistema aristotélico dentro del discurso formativo universitario Aristóteles propone una triada basada en el etos que se refiere básicamente dentro de la acción de persuadir a la credibilidad al carácter a la personalidad que tiene el expositor o el orador en este caso le vamos a llamar rétor porque es una figura de autoridad también y en estos elementos la confianza que le deposite el público o la audiencia y la reputación van a generar un impacto favorable en el acto persuasivo posteriormente en la parte inferior vemos al patos el patos es la habilidad que tiene el orador o el rétor para situar al público en un estado de ánimo favorable el manejo de las emociones del público el generar una afectividad y el logos que se basa en toda la parte discursiva del razonamiento las distintas formas de presentar un tema inducción deducción comparaciones analogías metáforas y otros tantos elementos que nos permiten transferir la lógica de un discurso y bueno creo que todos estamos de acuerdo que mucho la educación incluso esta educación virtualizada se centra más en los contenidos o logos y descuida mucho la credibilidad que puede tener el rétor o profesor y el patos entonces ¿cómo podríamos transferirlo esto al discurso formativo universitario? vamos a tomar los cuatro pilares que nos propone James DeLore de la UNESCO no el anterior Rosanita que se sitúan justamente en esta triada aristotélica el aprender a ser que lo tenemos olvidado y que tiene que ver mucho también con el aprender a convivir y finalmente el aprender a ser y el conocer entonces deberíamos buscar en el aula y es lo que Roxana nos va a comentar cómo conjugar estos tres elementos para generar una convivencia que la estamos teniendo ahora virtualizada pero con un objetivo común de incrementar nuestro expertise en este tema de la formación humanística en la universidad y formar también el etos del estudiante muy bien ahora sí pasamos a la siguiente diapositiva en todas estas en estos dos días en los que ha transcurrido el congreso hemos escuchado de diferentes ponentes las tensiones y las divergencias que se producen a partir de la visión tecnicista que de repente tienen muchas universidades y que es un fenómeno que no solo se produce en Perú sino estamos viendo que es a nivel mundial entonces en esta diapositiva queremos un poco analizar no solamente estas divergencias que ya las hemos visto sino también cómo unificarlas en la práctica docente porque quizá alguno de nosotros algún día quizá pueda generar un cambio a nivel de autoridad dentro de una universidad pero en la práctica como docentes podemos hacer mucho entonces recordar un poco porque esto ya se ha visto en muchas ponencias que hay un enfoque humanista que nos hace recordar que la vida es dignidad que se debe centrar en los valores de la verdad el bien social el disfrute a la belleza la estética y el otro enfoque que está basado en lo tecnológico en lo científico en el avance digamos material que no está mal y que tiene como lemas decíamos anteriormente la eficiencia el progreso y la innovación pensamos que estos dos enfoques a veces bueno hoy día se ve un divorcio de la perspectiva que pueden tener algunas universidades otras no algunas tienen muy clara de que no hay que perder esta perspectiva humanística pero en este caso Payares Payares Loyos es una autora que nos propone que estos elementos no pueden ni deben estar divorciados sino que podríamos incidir en un enfoque dialógico integrador y que se va a basar en una epistemología que propone Edgar Morin llamada la epistemología de la complejidad que estudia un fenómeno social no desligado de todos los componentes que confluyen en el ejercicio de esa acción y podríamos ver a partir de este diálogo entre ciencia ciencia y humanidades que se puede generar un punto en común un científico que no pierda la ética por ejemplo o o de repente la generación de propuestas de innovación pero que tengan mucha sostenibilidad con la con el medio ambiente con la con el no el respetar la sensibilidad en medio de la diversidad que existe en cada ámbito ya lo mencionaron por ejemplo Eduard y María de Los Ángeles y Hugo Condori que los contextos donde aprenden nuestros estudiantes son muy diversos hay al día de hoy aprendices estudiantes que no cuentan con los recursos para poder estar cara a cara con el docente y para quienes esta pandemia ha significado una prácticamente una exclusión de del único uno de los pocos elementos que le puede permitir una mejora social una movilidad social dentro de un país que está muy dividido entonces para cerrar el enfoque humanista se centra en cómo articulamos o cómo potenciamos al ser y el enfoque tecnológico cómo articulamos esto con el devenir y con el progreso muy bien ahora vamos a escuchar la parte nuclear de esta exposición y va a estar a cargo de Rosana que nos va a hablar de cómo esto se puede centrar en la relación docente estudiante en el aula gracias Rosana listo Mónica gracias por el pase bienvenidos a todos los asistentes de la sala gracias por acompañarnos hasta esta parte de de la sección 3 en esta sala básicamente lo que me corresponde en este caso es aterrizar no es cierto a partir de la buena contextualización que nos ha compartido Mónica respecto a cómo se concreta esta triada retórica a partir de la propuesta de Aristóteles desde el docente en transferencia hacia el estudiante entonces estoy empezando con un gráfico que voy a explicar muy brevemente respecto al proceso de transferencia del discurso formativo en el plano más concreto que es el aula en este caso vamos voy a mencionar brevemente que el docente es el que toma iniciativa o en todo caso el punto de partida en este proceso ya que es quien estructura progresivamente el mensaje y es el responsable de trasladarlo en principio buscando una cuestión muy importante que es el punto de conexión entre lo conocido o lo que supone conoce el estudiante y lo que está por conocer a partir de ello queremos aclarar que en este gráfico no le estamos brindando una preponderancia absoluta al discurso digamos a logos o al contenido del mensaje en sí mismo sino que estamos intentando impregnar este mensaje con el patos el etos ¿no? básicamente esta afectividad esta cuota de afectividad que podría aplicar el docente en ese mensaje y también el etos que de hecho es el conjunto de valores que forman esa figura de credibilidad que los estudiantes van a ir construyendo a medida que se desarrolla la interacción entonces el docente como señalaba es el punto de partida pero es el estudiante el receptor en este punto lógicamente es quien se encarga de procesar la información pero no solamente va a tener esta responsabilidad ya Mónica señalaba que en el plano del discurso formativo el elemento lingüístico es importante pero también vamos a llegar al punto de la interpretación y el otorgamiento de significados que se le brinda al mensaje este estudiante va a concretar el etos y el patos proyectivo del docente ¿no es cierto? en un nivel efectivo ya que está recepcionando la información pero además la está interpretando y le está atribuyendo un significado aquí a nivel del estudiante es que se va a concretar el etos y el patos del docente que de hecho nosotras en la propuesta buscamos que se entienda como un elemento de gran impacto en la interacción que se va a formar entre ellos en el aula a partir de esta explicación preliminar entonces es que arribamos a los resultados y las investigadoras estamos proponiendo una matriz de caracterización que se considera básicamente como una síntesis de atributos que consideramos se deberían tener en cuenta en el diseño y en la implementación de experiencias de aprendizaje en el aula entonces básicamente la propuesta se centra en el docente como rétor ¿no? como conductor como estratega del proceso de enseñanza aprendizaje en este diseño de experiencias y es que vamos a caracterizar cuáles serían pues aquellos atributos a nivel de etos de patos y de logos que le permita desarrollar un vínculo una conexión con el estudiante pues para lograr aprendizajes significativos siempre en el marco de una formación humanista entonces a nivel del etos lo que se espera o lo que se propone en esta matriz que de hecho conjuga los aportes de varios autores que para nosotras han sido muy significativos a nivel de etos a nivel del emisor del rétor del docente y de esta credibilidad que proyecta se espera que el docente sea íntegro ¿no? que proyecte esta figura inspiradora para los estudiantes por cuanto guarda respeto y protección de su dignidad y de la dignidad de los otros ¿no es cierto? entonces a partir de este punto y de manera paralela también debería transmitir un compromiso de mantener sus ideales su ser ¿no? y su personalidad intactos desde el inicio hasta el fin del proceso desde que empieza esa interacción y a formarse esa conexión con el estudiante hasta que determinado periodo académico pues llega a su fin la intención es que esta credibilidad y a esta figura se forme y se mantenga intacta ¿no es cierto? en el diseño y la implementación como digo estas experiencias de aprendizaje también se espera que proyecte una responsabilidad con la comunidad académica y que también presente un sentido de servicio a la sociedad que no se entienda que sus praxes pedagógicas empiecen en el aula y se quede en el aula eso es muy importante y lo que de repente se espera en el marco de la formación humanista es que el docente sepa proyectar esta responsabilidad que salga de las aulas y que se entienda que podría impactar de manera positiva en la comunidad y también en la sociedad a partir del patos que tiene que ver con los temas de afectividad y esta cuota de emoción ¿no? que le aporta al discurso formativo se espera que el docente evidentemente se presente amable cálido en su trato y empático me parece que fue el el profesor Paz en algún momento el que mencionó que es importante interesarse por el otro entonces en ese sentido la empatía forma una de las cualidades que de repente en esta temporada de cursos remotos virtuales de repente no se está proyectando consideramos que es importante que a nivel del patos en el discurso formativo el docente tenga la capacidad de proyectar esta empatía también que muestre una sensibilidad frente a los ideales básicamente referidos a la formación de un mundo solidario y también de justicia social ¿no? aquí Capocasay es muy enfático en señalar que este es un ideal que debería ser común entre el docente y el estudiante pero es el docente como digo a partir de la transmisión del discurso formativo es el que tiene que saber transmitir esa sensibilidad para que el estudiante se contagie para que el estudiante se involucre con ese propósito también debería de hecho plantear un balance entre la prudencia y la exigencia en este sentido a nivel de aula siempre partiendo de la tolerancia pero insistiendo en la importancia de consolidar aprendizajes para la vida que impacten de hecho en su comunidad y en la sociedad finalmente a nivel de logos y a nivel del mensaje el mensaje en sí mismo el contenido que se va a transmitir lo que se espera es que el docente al planificarlo busque como ya había mencionado anteriormente estas conexiones entre lo conocido y lo desconocido para ello aquí Samuio, Matienzo y Yudis en el 2006 mencionan que este contenido este mensaje debería orientarse a la resolución de las diferencias ya que de repente podrían surgir pensamientos divergentes la intención es que a partir de la negociación y de la tolerancia se pueda encontrar ese punto clave finalmente Haraway y Norton referentes para nosotros en nuestra investigación señalan que el discurso debería presentarse de forma progresiva y también se tendría que basar en el ejemplo y en la experiencia esto es muy importante porque involucra los intereses las motivaciones y la perspectiva del estudiante que es lo que se espera nosotras queremos finalizar esta ponencia aterrizando un poco en cuáles serían las cualidades de esta conexión maestro-alumno docente-estudiante respecto a digamos este vínculo y esta interacción que se está dando a nivel de aula primero se debería buscar relacionar las perspectivas como mencionaba de los estudiantes en relación con los acontecimientos que surgen en su entorno queremos trascender los conocimientos declarativos y queremos arribar a lo que sucede en el entorno inmediato y cómo es que se puede dar cara a esas manifestaciones también el docente de hecho debería gestionar apropiadamente esa relación que guarda con el estudiante siempre desde la personalización de actividades de aprendizaje y como digo regreso al punto uno se debería tomar en cuenta esos intereses y esas perspectivas finalmente debería proyectar un compromiso sincero esto es muy importante porque parte del etos docente con la formación de sus alumnos y con ello con el impacto que se puede aplicar en la sociedad termino esta ponencia citando a Tobar y a otros autores que ya he mencionado en los que quienes declaran que los estudiantes aprenden tanto por la vía del concepto así como por la vía del ejemplo muchas gracias por su atención muchas gracias Mónica muchas gracias Rosana por la exposición que nos acaban de dar voy a invitar por favor a la audiencia que en caso tengan alguna duda o consulta puedan trasladarla a través del chat de hecho ya tenemos la primera consulta chicas Manuel Rimarachín nos pregunta bueno nos dice lo siguiente también estas características etos fatos y logos se tiene que expresar en la elaboración de las monografías que al fin y al cabo es la expresión más elaborada del discurso ¿cómo ensamblar cursos de escritura creativa desde estos principios? gracias gracias por la pregunta gracias Marco por intermediar estas consultas del público para Manuel definitivamente este concepto parte de la efectividad en los discursos y la monografía es un discurso científico quizá no de que no representa una investigación empírica pero sí un enfoque que el estudiante debe consolidar al escribir ¿no? ¿cómo ensamblarlo? es la pregunta ¿cómo ensamblar estos cursos de escritura creativa desde el principio? yo diría que el docente como dijo Roxana de manera muy acertada debe conectar desde un principio con los valores y con la digamos con esa pasión que puede tener por lo que hace en este caso la docencia como ejercicio práctico pero también digamos la pasión por la disciplina que acoge ya sea matemáticas lengua arquitectura metodología de la investigación entonces si estamos en un contexto donde tenemos que proponer la escritura creativa primero demostrarlo en la clase con recursos disruptivos que generen esta suerte de conflicto cognitivo pero sano y conciliador para los estudiantes en conectarse justamente con esa creatividad ¿no? y también en ese caso podríamos también incluso ensamblar las emociones porque estamos muy acostumbrados al menos yo procedo de una educación bastante centrada en el logos y que olvido esos otros elementos porque estoy en un colegio y me cuesta muchas veces conectarme con ese lado emocional ¿no? deberíamos nosotros ser quienes como dijo Roxana propongamos estas estrategias para que los estudiantes se conecten ¿no? nosotros poder conectarnos entre sí Rosanita me parece que querías agregar algo simplemente bueno a partir de esta interesante pregunta lo que puedo comentar es que la escritura creativa de hecho lo que busca es tocar ¿no es cierto? llegar sensibilizar y a partir de esto me parece que la conjugación de estos elementos de la tridad de retórica aristotélica contribuyen mucho especialmente desde el etos y desde el patos con esta cuota de digamos de emoción de afectividad me parece que apuntan a contribuir muchísimo con este fin ¿no? de llegar al lector de impactarlo de tocarlo como mencionabas muchas gracias muchas gracias Rosana muchas gracias Mónica quiero agradecer expresamente a todos los ponentes que nos han estado acompañando el día de hoy Hugo Condori Emilio Paz Eduard Rodríguez María de los Ángeles Sánchez Katia Díaz Mónica Ramos y Rosana Felipa por las exposiciones de los trabajos de investigación el día de hoy en el marco de este congreso de Humanidades y los Retos Actuales hasta aquí hemos llegado a la parte final de nuestra exposición de trabajo quiero agradecer a todas las personas que nos han estado acompañando a lo largo de estas exposiciones invitarlos también a seguir las transmisiones del congreso de Humanidades que se da a través de la página de Lima Educación de la Municipalidad de Lima con esto me despido y nos despedimos de todos ustedes nuevamente en nombre de la Municipalidad de Lima muchísimas gracias por su participación y nos estamos encontrando en una nueva oportunidad dentro del Congreso de Humanidades muchas gracias a todos y todas hasta luego gracias hasta luego muchas gracias gracias a todos por acompañarnos gracias 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 Gracias.